Música Están haciendo la vivienda, pero no la terminan nunca, se la dan en la mitad. Y acá estamos reclamando todos los vecinos porque no puede ser. ¿Cómo puede ser que la hacen en palito, en la antena, en todos lados y en Santa Vega qué? No pasa nada. Dicieron que iban a entregar la vivienda y ya se han ido. Se lavan las manos, tiran la pelota para un lado, para otro, no se han ido para nada. Hace cuatro años y todavía no empezaron nada, no terminaron ni una sola vivienda, no terminaron. Estamos esperando, estamos cansados de esperar. Hace tres años que el año pasado de esta altura tendrían que haber obtenido 250 viviendas. Hoy nos entregaron nada. O sea que nosotros estamos viendo que los funcionarios nos pelotean para todos lados. No es que mentira a la gente. Hay gente que trabaja, quiere trabajar a la gente. Lo dice la prensa y se le está pagando 40 obreros. No está, no hay 40 obreros. Hay 10, hay 10. Sí, globalización. Sí, globalización.